Muy bueno, todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de... Mafia Beso Burdel de Bárbaro, si tiene lana le enviamos fulanas Vito, soy Henry, tenemos un problema ¿De qué clase? Eddie ha venido a verme Falcone se ha enterado y ha enviado a Eddie a por su parte ¿Cuánto? 60.000 Joder, ¿tanto? ¿Qué vamos a hacer? No sé, no queda suficiente ni para pagarle a Bruno Quedamos en el parque, no quiero hablar de esto por teléfono Vale, ahora voy Quieto, queda aquí Vale Henry está distinto, tiene un auténtico... ¿Qué coño se está pasando? ¿Qué pedo? ¡Mierda, es Henry! ¿Qué? ¿Qué coño le están pegando? ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Cuidado, va el mado! ¡Cumbren, Vito! ¡Así se hace, Vito! ¡Tú no tan duro! ¡Tú no tan duro! ¡Joder! ¿Quién coño es capaz de algo así? ¡Esos cabrones están enfermos! ¡Mierda! ¿Quién coño hace algo así? ¡Tú no es este tipo! ¿Tú quién crees? ¡Maldito! ¡Joder! ¡Mira, Vito! ¡Joder, es increíble! ¡La pasta aburrida! ¡Bow! ¡Que murió! ¿Tienes algún problema? ¡Vamos, Joe! ¡Salgamos de aquí! ¡Ya se ocuparán de Henry! ¡Hey! ¡Es el viejo que nos vendió la droga! ¡Wong! ¿Sí? ¿Soy él? ¿Sí lo vuelve? ¡A él, puto polio! ¡Recibido! ¡Perseguimos vehículo a la fuga! ¡Como te he dicho! ¡Van a estar pirados! ¡No es por nada! ¡Pero no sabemos cuántos son! ¡Ya! ¡Pero da igual! ¡Henry ha muerto! ¿Quieres que también nos maten a nosotros? ¡Tenemos que ser listos, Joe! ¡Mientras que esos cabrones estén muertos! ¡Cuando acabemos! ¡Me da igual cómo lo hagamos! ¡Mira! ¡Probablemente sea el más de dos! ¿Y qué? ¡Cuántos más, mejor! ¡Nosotros solo somos dos! ¡A menos que quieras llamar a Carlo! ¡Y contarle el lío en el que estamos metidos! ¡Y pedirle que mande a sus muchachos! ¡Vale! ¡Ya lo pillo! ¡Viejo! ¡No, no, no! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué le hiciste, cabrones? ¡Pregunté! ¿Te voy yoendo? ¿Has hecho nada? ¡Has hecho una patria! ¡Has hecho una patria! ¡Vale! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hantos! ¡Joder! Con todo el perseguimiento O sea, no solo es perseguir a este Sino que me están perseguiendo El policía a mí ¡Épico, eh! ¿Y no les puedo disparar? ¿Cuál es? ¡Poder! ¡Pague el coche y salga de ahí! ¡Pum! ¡Vale! ¡Se me está lleno! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Corre! ¡Vale! ¡Hijo de puta! Sabemos dónde encontrarlo Vamos a entrar a matarlo Antes de que desaparezca con el dinero Necesitamos más potencia de fuego Podemos ir a ver a Harry O matar a esos cabrones Ahora mismo ¡Decide tú! ¡Hijo de puta! ¿Qué si lo ha llegado? ¡No va! ¡Yo no pedir pizza! ¿Cabezón? ¡No! ¡No! ¡Pago de él! ¡Pago de él! ¡Pago de él! ¡Pago de él! ¡Speras! ¡Judy! lo siento sólo pueden pasar los socios para tu casa no puedes hacer menos ruido no puedo ya viste lo que le hicieron a Henry mira lo que has hecho ya que estabas por qué no estabas a ver el puto gol y ayúdame a matar a quien está tú le ves a cárgate al infécil de la rama ¿ya? buen tiro Vito vale y se queda pobolo eh, se tiene en la pago un pendejo muere pedazo de mierda ¿donde te ha dado? paso, paso 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 bingo m jaja 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 Cuidado, va al mado. Al tipo de las escaleras. Adelante. Arriba en la ventana. Tranquil. Lo di, track. Hostia. Hay tres más. Tú es el carne de pelo. ¿Dónde coño salen todos? Debe de haber un túnel hasta Chile. Despídete, Charlie Chan. Eh, Charlie Chan. ¿De dónde? Ah, supongo que hay de otro lado. Aquí. ¿De dónde? Al chaval. ¿Dur? Estoy aquí, prendí junto a... ¿Por qué? Gracias. Dijiste que deseamos ser cristianos, ¿no? Casi no balas. Oye, si tengo varias. Enséñales que no debieron tocarnos los huevos. Espérate. ¿Dónde está ese cabrón? Tiene que estar por aquí. Sigamos buscando. Oye, chaval. Hostia. Joder, no paran de llegar, cabrones. Hostia. ¿Cuántos más tienen ahí detrás? Da igual. Me quedan muchas varias. Vito, acaba con todos. Espérate, prende junto. Va, tío. Quedan dos y se agotó. Uno. Vero. Espérate, ¿sí? Espérate, ¿sí? Espérate, ¿sí? Espérate, ¿sí? Espérate, espérate. Vale, si no dargo. Espérate. ¿Para, ¿no? Espérate. Espérate, 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 espérate. Oh, me agachó. Ah, bueno. No me agaché. No me agaché. Fue. Oh, ya. Oh, me agaché. No me agaché. Calla Vito. ¿Desde cuándo te preocupa hacer ruido? Calla Vito. ¿Dónde está mi Magnum? ¿Estás sordo? Que te dije que fuéramos discretos. Sí, sí. Discrutisimos No lo hagas No, Magno Diosi Joder Levanta la cabeza Levanta la cabeza Tú Y Tú No, no, no Corre, corre, corre Vale Cabe la cabeza Cúbreme, Vito Saca la cabeza Vale, aquí Vale Ese era el último ¿Ves? No nos está yendo tan mal Sí, pero ¿Y si alguien nos reconoce y Carlos se entera? Por eso no vamos a dejar testigos Probablemente haya más abajo Prepárate Testigos, dice No, no Vale ¿Dadi? Ok Verás Estás muerto, chino cabrón ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber ¿Por qué has matado a nuestro amigo? Y queremos el dinero que le quitaste No tuve elección Él aún Informador del gobierno ¿De qué? ¿Qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la oficina federal de narcóticos me dijo que Henry Tomasino les pasó información sobre nuestro trato ¡Eso es mentira! Un momento, ¿dices que Henry era una rata? Sí Pero ya no ¡Eso es mentira! ¡No tiene sentido! Y supongo que tampoco tuviste nada que ver con la pequeña trampa después de cerrar el trato, ¿eh? ¿Cleéis que colegiamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? Ese era otro motivo para eliminarlos Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar ¿Dónde está nuestro dinero? Ya no está aquí ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decirlo Si no nos lo dices Voy a esparcir tus sesos amarillos Por toda la puta habitación Si te lo digo Me matarán igual Vale Como quieras ¿Estás loco? ¿Qué querías hacer? ¿Soltarlo o algo así? Podríamos haberle son sacado más A la mierda no habría dicho nada Estos cabrones son duros Salgamos de aquí antes de que vengan los polis Joder Joder Nos volamos a chino mandalín Pero yo Yo sigo porque me pierdo Yo con una esa y yo con una magnum Ja, que parguela Parece que esto va a estar cerrado un tiempo Si tuviéramos tiempo Yo reduciría a cenizas Es por aquí Vito, ven aquí Esto debería de ser la salida Vale Parguela Hostia, no Lute Lute Recibido Vale Es Joe Es el más lento que tía Juana Pinche Joe Vale Mueve Los hemos perdido Llévame a casa Vito Si pues Necesito un trago Mira aquí, mira aquí Ven aquí Benuda putada ¿Ves? No quiero hablar desde luego Hostia Llévame a mi casa si quieres Vale Me van a matar Me van a matar Toma Este Este me lo Bueno, lo aprendí de Tommy Hawk Tommy no, Tommy Tommy Hawk Tommy Hawk Que parguela soy Vale Vale La casa de este parguelita Está aquí ¿Aquí no? Si, si, si Este trato ha sido un puto desastre Ya te digo Henry ha muerto No tenemos lo de Bruno Hemos masacrado a los Tongs Y si creen que nos envió Carlos será a la guerra La hemos cagado Ya Y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña Ni lo sugieras Primero hagámonos con el dinero para Bruno Eso arreglará uno de los problemas Pero hoy ya no puedo más Necesito una copa Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos Vale Venga, hasta luego Y Vito Ten cuidado Capítulo 14 Capítulo 14 Interesante Escalera hacia el cielo Hostel the Bike 25 de septiembre de 1951 Joder, mi asco de casa Ya es aquí chicos El video de hoy espero que les haya gustado Si no es así pues Vayanse con otro lado Un besazo siempre sucio Y nos vemos El siguiente play Chau chau Hey, no mamen Un 75% de los que ven mi contenido No está suscrito al canal Si tienes huevos Dale al botón rojo Y si tienes muchos huevos Activa todas las notificaciones Y comparte esta madre Muchas gracias Ok 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 Estén Olen No Tres Tres Un 80% Tres Termas de 1990 ¡Gracias!